Muy buenos días, mi nombre es Paola Contu, su servidora en bienes raíces de la área central y sur de la Florida. Estoy ahora mismo ubicada en la comunidad que se llama Williams Preserve, este es en la área de Davenport. Esta comunidad ofrece townhomes y casas nuevas a la venta. Hoy les voy a enseñar el townhome que está como modelo. Esta unidad ofrece 1,834 pies cuadrados, 3 cuartos, 2 baños y medio y ahora mismo está en los 196, 975. Esta unidad tiene muchos upgrades. Ahora denme un segundito para poder entonces enseñarle el modelo. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!